...a solo un pasito y los dragones se dejarán la piel en Lyon. Último entrenamiento de los de Chris Coleman en Dinar, antes de viajar esta tarde a Lyon. Gareth Bale, humilde como siempre, deja claro que la estrella gala no es él, sino el equipo al completo y se muestra tranquilo y confiado de las posibilidades de los suyos.